¿Qué es la documentación? El talón de renovación anual que esté en vigencia, agregamos a ello la cédula de identificación del motovehículo, del vehículo o del vehículo en general, la revisión técnica periódica obligatoria que es la que habilita para que el vehículo pueda circular en ruta y también vamos a hacer el control de seguro obligatorio que se halle en vigencia. A esto conllevamos lo que es el matafuego, las balizas y como todo ciudadano que circula tenemos que contar con, antes de salir al destino con el cinturón de seguridad y las luces bajas que son reglamentarias en ruta. También queremos hacer hincapié en lo que es el alcohol al volante, al circular no bebamos y si vamos a salir en familia o con amigos, en lo posible evitar el manejo. Conseguir buscar a alguien que nos maneje, alguien que conduzca pero que no esté con alcohol, es decir que no tome directamente. Eso es lo que se le recomienda a la ciudadanía en general, más en esta fiesta donde vamos a tener como dije anteriormente, gran presencia de personas en nuestra ciudad y bueno, también vamos a estar en la localidad vecina haciendo una mayor presencia con policía caminera. Y también queremos comentarle que vamos a estar trabajando con personal de la dirección de zona interior de Presidencia Roques Espeña y vamos a estar también trabajando en colaboración con personal de tránsito municipal. En relación al pase sanitario, en los puntos limítrofe se está controlando, se está haciendo un fuerte control en todos los puntos donde se haya policía caminera. Y sí, efectivamente estamos abocados de lleno en lo que es documentación y control de pasajeros en general.